Soy enigmático, soy inspirador, soy narrativo, soy fascinante, soy único, soy igual en todas partes, pero diferente dependiendo desde donde me mires. Soy lo que tú quieres que sea, porque soy como tú me ves. Uno de los mejores cielos del mundo está muy cerca de ti. Descúbrelo como nunca lo habías visto en el Parque Astronomic Monsec.